En un acuario fue que nació, lo bautizaron el Pulpo Paul En un acuario fue que creció, y muy famoso se volvió Es que el futuro podía ver, es algo que nadie podía creer Es que el futuro adivinó, dando al campeón del fútbol Pulpo Paul, Pulpo Paul, Pulpo Paul, Pulpo Paul, Pulpo Paul Dime el futuro por favor Pulpo Paul, Pulpo Paul, Pulpo Paul, Pulpo Paul, Pulpo Paul Dime el futuro por favor Pulpo Paul, Pulpo Paul, Pulpo En un acuario fue que nació, lo bautizaron el Pulpo Ball En un acuario fue que creció, y muy famoso se volvió Y es que el futuro podía ver, es algo que nadie podía creer Y es que el futuro adivinó, dando al campeón del fútbol Pulpo Ball, Pulpo Ball, Pulpo Ball, Pulpo Ball, Pulpo Ball Dime el futuro por favor Pulpo Ball, Pulpo Ball, Pulpo Ball, Pulpo Ball, Pulpo Ball, Pulpo Ball, Pulpo Ball Dime el futuro por favor Dime el futuro por favor Dime el futuro por favor Dime el futuro por favor